Yo encontré esta chacarera penando en las arenales por un creyó barranqueño que ya no hay velos cumbiales Así cantaba un paisano, paisano salabinero debajo de un algarrobo y en una tarde de enero Ya me voy, ya me estoy yendo, palaón de chica juliana Pidita tal vez no sepa lo que pasaré mañana Barranca tierra querida, te dejo esta chacarera Pidita llama con cancho a quien se la campo a fuera Mi fresca se me lo ha ido, palaón de chica juliana Ya llevo al caballo el sol, que el bombo y la dama Juanón Quisiera ser arbolito, ni muy grande ni muy chico para darle un poquito y sombra a los cansados del camino Ya me voy, ya me estoy yendo, al paso más a la vina Tal vez nunca he de volver a contemplar tu salida Arranca tierra querida, te dejo esta chacarera Pidita llama con cancho a quien se va a campo a fuera Música